Alcorcor Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Pasa aquí Podre la de limpieza o el de limpieza que tenga que agarrar todo esto y se va a caer en mí Sigue lloviendo rosas, tenemos un día espléndido, una noche espléndida Con un público estupendo Tenemos artistas increíbles Vamos a pasarlo bien, sí o sí? Sí! Vale Como es esa de... Cuando te vi... Así! Vamos a quitar como si fuera un ángel Me enamoré Y pude ver En sus miradas que yo sintió más Y yo voy a besarte Ey yeah! Mi vida voy a darte Ey yeah! Y de nuevo enamorarte Ey yeah! Pues vamos a enamorarnos esta noche Ey yeah! Ey yeah! Éxito ¿Cómo es? Cuento de mí Así Tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré Y pude ver En su mirada que ella sintió más mal Más, 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 más ¡Cómo dice! Ey, de la dice ya! Vá, déjame con la mano arriba Y yo voy a cantar, aquí no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Y yo voy a desarte, mi vida voy a cantarte, ey, ey, ey. Y de nuevo enamorarte, hey, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, hey, hey Mi vida voy a amarte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes, pibes, mamá Que sé lo que necesitas, mi niña bonita Para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que necesitas, que nada no sigas Y ya no te arrepientes, na, 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 na I'm a lady, I know you love me Na, 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 na El amor es muy bonito, eso no tengo que decir que Y cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que era así Yo voy a besarte, hey, hey Mi vida voy a amarte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Y hoy voy a besarte, hey, hey Mi vida voy a amarte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah Mami, yo sé que con un plan es que te impide, mamá Dime que lo que tú quieres suena y que lo tienes que despedirlo, mamá Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te lo sones Rompe corazones, perdí mi mejor corazón Para hacer destorno de flores te cubriría, princesa Pero a quien también, que no le hace falta don, no Ahora sí que se usen los humillanes, un cerrado rato, eh Que se caiga por todo, no te pierdas, hey, yeah Ahora sí que se nos ha gustado, eh Como dice Y yo voy a besarte, hey, hey Mi vida voy a amarte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah Mami, yo sé que tú no te haré, te impide, mamá ¿Estás preparado para viola, buddy? ¿Pero para eso? Coge el negro, que me vas a ayudar Y usted también X era Y sexta Va a invitar X sea fuerte, ¿cómo es? Con mi sí cuesta Esto es para todos ustedes, para que las se muevan ¿Cómo es? Este cúdito, este cúdito, ¿cómo es? Una vez en culo con sexy movimiento Manos pa' arriba pa' goender el de dentro Ay, tú y sabes qué es lo que te quiero hacer Mami, tú sabes que los ricos no se ven de todo así, hey, yeah Levanta las manos moviendo tu cuerpo de arriba hasta abajo Levanta la copa si tienes calor, la quita de la ropa Levanta las manos moviendo tu cuerpo de arriba hasta abajo Levanta la copa si tienes calor, la quita de la ropa Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Muevanse todas las de delante Venga y se va los de atras Los de atrás, los de atrás y los de atrás al final Moviéndose, moviéndose Vengan que estamos de fiesta, moviéndose Venga movimiento Que haya movimiento en que esté parado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Movimiento en todo el mundo A ver ese cuñito, todo se mueve, todo se mueve Mueve ese culo, todo el sexto movimiento Manos pa' arriba, la culete ya te dejó Ay, ya tú sabes qué es Oye, a mí no me importa lo que trae Si somos tres mejores, ustedes lo saben Bien, tú no hay una muchachita Que yo te ayudo a ti y a tu otra amiga Como que nos vamos a observar entre tres, ¿sabes? Fue el que es francesco, fúfice Como no hace ser el placer Si somos tres mejores La única chiquilla que te queda loca como Lo hago yo Van a ti,spsk Ustedes como lo he deseat Desde aquí, hasta el final, ahora sí que sí Saltando, saltando, saltando que estoy saltando, 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 saltando que estoy saltando, saltando, saltando que estoy saltando vamos a ir, sube lo, 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 lo la, 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 la más fuerte acompañando con la mano palma, palma, palma Bueno, sin nada quiero decirle para los adultos, el 19 de septiembre mi colega y yo estamos en Poblin, para llegarla como esta y muchísimas más fuertes, así que allí nos vemos, una última, una última, todo el mundo, mano arriba, como dice. Muchísimas gracias de verdad, a la gente esta que está aquí, que son los responsables de organizar este evento, también muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Y aquí le llevo con el señor Buddy DJ, picando un ratito, no quiero, mano arriba, y una bulla fuerte. Un besito para todas tus fans, como decimos el 19 de septiembre, que vuelven a ver Fabriz. Pues sí, y muchísimas gracias por quedarse, por todo lo que lo han hecho, increíble, las amo un montón. Y espero verlas todos los días de mi vida, eh. Como desaparezca alguna, la voy a buscar. ¿La remora a dónde va a ser fina? ¿La que está ahí? Oye, la gente no se vaya, que hay fotitos. Si quieren ver en el Twitter ahí, en plan, ahí estoy yo, el de la mano, el de la gorrita, no sé. ¿Dónde las manos? Manos arriba. ¡Adiós! Un fuerte aplauso para Cris, y para todos los pueblos, muchas gracias. También podéis ver en el Twitter, en el Twitter, en el Twitter, en el Twitter, y en el Twitter. Gracias a los pueblos de España, al corno, que ha hecho posible Gloria, al corno y a todos los pueblos y a todos los pueblos. Y cuando vamos todos, hasta la gente que viene. ¡Gracias! 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 Locutor argentino. En YouTube, H. Colucho.